Continuamos directamente desde el autónomo de la Chutana con Luis, con la famosa Barbie. Y aquí estamos con la gente de Credicord, representante de Suzuki. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, un gusto. Bien, feliz. ¿Qué te parece la convocatoria de la Copa Amsoil categoría Superbike? Buenísima, estamos contentos de estar como marca presentes en este evento, congregando a los participantes, a los talentos que se vienen sumando cada vez con más frecuencia. Y no solamente talento peruano, sino que también tenemos talento de Bolivia, talento de Ecuador. Increíble que haya venido gente, es una fecha totalmente internacional. Cuéntale a la gente, ¿qué nos va a presentar Credicord esta vez? Bueno, el día de hoy la marca Suzuki viene con un dealer autorizado, exclusivo de la marca, que es Credicord. Tenemos acá presente dos exhibiciones interesantes de la marca, de las más pedidas que tenemos justamente para poder otorgarles promociones y muchos beneficios a nuestros clientes que están interesados. Si la gente está interesada, los quiere buscar, ¿cómo los encuentran en las redes sociales? Estamos como, bueno, Suzuki Auto, Suzuki Moto Perú, y también estamos con Credicord. Credicord. ¿Página web? Por Facebook, ¿está bien? Por Facebook. Preferiblemente por Facebook. Hablando de Facebook, Barbie, la gente ha estado preguntando a través de las redes sociales, ¿cómo puedo seguir a la Barbie en Instagram? En Instagram me encuentran, guión abajo, Barbie, Barbie E, Villafuerte. Ahora van a ver ahí un zorrito, eso soy yo. ¿Zorrito? Un zorrito. Un zorrito. Por veloz y rápida. ¿Veloz y rápida? A la pelotis. Perfecto, gente, ya sabe, ustedes lo han preguntado a través de las redes sociales, ya saben. Estamos con Suzuki, ya los chicos estamos en conversaciones. Claro que sí. Y ahora, Barbie, nos vamos a acompañar, por favor, a hacer todo el recorrido de toda la gente que está auspiciando la Copa Amsoil, categoría Super Mike.